Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más a mi canal Recordáis que el anterior Major abrí 25 paquetes de OptinMiswell, pues hoy voy a hacer lo mismo pero con Mouth Lowell Como sabéis es otro jugador español que está en la Major, ahí compartiendo con Miswell y hoy le deseo la mayor de la suerte De hecho chavales, quiero que hagáis una cosa en la descripción, os voy a dejar en los Twitter de los dos jugadores españoles Que están compitiendo para la gente que quiera mandarle ánimo, ya que están en el tercer día, la cosa se va complicando poquito a poco Así que les deseo la mejor de la suerte a estos jugadores y lo dicho, como hice con OptinMiswell, pues me ha apetecido hacerlo con Lowell Además voy a abrir, me parece que son 30 paquetes caché, donde está la Galicia Herbero, que es una de mis armas favoritas de todo el juego Y ojalá la consiga con la firma de Lowell y además en este vídeo voy a hablar muchas cosas de la Major que os van a resultar interesantes Como, por ejemplo, cómo conseguir los paquetes, que ya hice un vídeo pero mucha gente me lo sigue preguntando Si debéis vender los paquetes ahora o más adelante y cómo va avanzando la Major en cuanto a los equipos que van pasando, etc, etc Así que lo dicho, espero que disfruten muchísimo el vídeo y vamos a abrir paquetes, let's go Y ya estamos dentro de mi inventario, así que vamos a abrir los paquetes Como estáis viendo ahora, chavales, tengo 25 paquetes Cobestone, los he comprado ya porque han habido partidos muy interesantes He comprado paquetes de Guardian, he comprado paquetes de Misswell, he comprado paquetes de Pasavices, como sabéis, Virtus.Pro Y el último es Lowell, así que si queréis que abra estos 25 paquetes Cobestone, que serían unos 500€ más o menos Es una brutalidad persiguiendo esa Dragon Lore en souvenir Chavales, reventad el vídeo a likes Si llegamos a 5000 likes, abriré estos paquetes el jueves, ¿vale? Pero mientras tanto, como digo, vamos a buscar la Galil Cerbero Vamos a buscar este arma, ¿vale? La que estáis viendo a continuación Porque si nos toca en un estado bueno, seguramente sea la única que exista de Lowell Porque, como sabéis, depende de los mapas también que vaya jugando y cómo vaya avanzando el torneo Porque, evidentemente, cuando más mapas juegues, evidentemente, le puede tocar Caché También le puede tocar Cobestone, que le ha tocado Así que, depende de eso, las armas serán más o menos especiales, ¿vale? Así que, vamos a ello, chavales Vamos a empezar a abrir las cajitas Como sabéis, esto funciona así ¡Lol! ¡Toma! ¡Toma! ¡La que quería! ¡La que quería! ¡Por favor! Dios Todopoderoso Camaleón Si me tienes Compasión Si me tienes compasión Que esté en recién fabricado Por favor, te lo pido Solo pido eso Ya se me toca a Dragon Lore, es UBD también, pero por favor ¡Minimal, tío! ¡Minimal! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, chavales! Pero, oye De puta madre, ya hemos conseguido el objetivo del vídeo Voy a ver cuánto cuesta La Galil Cerbero Minimalware Este opening los ha costado Unos 90... Va, 22 euros El caso es que seguramente sea la única de Lowell Porque, como digo, ha obtenido Lowell pocos MVPs Y en este caso, uno de ellos era en el mapa de caché ¡Wow, tío! ¡Qué rabia! ¡Hostias! Ya que me toca que sea el Factory New, por favor Pero bueno, nada, nada mal, chavales Tenemos la Galil Cerberus de Optimus Le iba a decir de Mouth Lowell ¡Hostias, tío! Bueno, la tenemos ahí, chavales Ni tan mal Así que vamos a ir abriendo las armas Evidentemente, el resto de armas no vale apenas La que nos tiene que tocar es esta, la Galil Cerberus Oye, la Famas también estaría bien Es un arma bastante bonita Vale, y mientras voy a resolver dudas que tenéis ¡Joder! De repente, qué subidón Muchísima gente me está diciendo Black, ¿qué hago? Cuando me tocan los paquetes, los compro O sea, los vendo Espero unos días a que él suba el precio ¿Qué es lo mejor? Vale, yo os explico lo siguiente Lo mejor, chavales, es A ver, yo considero que lo mejor es venderlo cuanto antes Explico el motivo A no ser que toque un mapa Como pasó el primer día que toco cobblestone Cuatro veces seguidas Recomiendo, cuando toco un mapa tantas veces Y os toquen de los últimos paquetes que hay del día Recomiendo esperar ¿Por qué digo esto? Porque con el paquete cobblestone Yo compré la mayoría de paquetes a 17, 18 euros Cuando suelen estar a 20, 21 euros ¿Vale? En el caso de que os toquen al final del día Sí recomiendo esperar Porque han tocado seguramente mapas anteriores Al que os ha tocado ¿Qué pasa si os toca al principio? Yo lo vendería inmediatamente Si os toco un cobblestone, chavales Aprovechad ahora que todo el mundo está con la fiebre Como yo, que soy gilipollas De comprar paquetes, comprar, 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 comprar ¿Por qué vosotros esto? Después decís En dos semanas alguien los va a comprar Lo dudo mucho que alguien lo compre Bueno, nos ha tocado ahora la Tech N9 Vamos a ver su estado Pero hostia, me ha tocado la Galil Cerberus Que era algo que no me esperaba Créeme que es lo mejor fiel de este Vamos a ver los estados Como veis, no hay ninguno Factory New En este caso Hostias, tío Qué rabia que no me haya tocado La Galil Cerbero en Madre mía Que ya me equivoco hasta de nombre Y deciros cosas A ver ¿Cómo se obtienen los paquetes, chavales? Que esto es una cosa que he dicho Hay dos maneras, ¿vale? Una es verlo desde GoTV ¿Vale? Es simplemente dar aquí a Watch Me parece que es desde aquí Lo de... Porque es que yo no lo veo desde GoTV ¿Vale? Streams, ¿vale? Y... No, no, perdonad Live Y desde Live Supuestamente se ve, ¿no? O en Tournaments Si no me equivoco También en la pantalla principal Aquí aparece Yo es que nunca lo veo desde GoTV Yo lo que recomiendo Que para eso hice un vídeo Es verlo desde Twitch El motivo por el que yo recomiendo Verlo desde Twitch Es muy simple, chavales Por cierto, ¿por qué no me pone...? Ahora ¿Por qué recomiendo verlos desde Twitch? Porque tú Twitch Cuando enlazas la cuenta de estima a Twitch Tú ves el partido Y puedes dejarlo ahí Lo puedes dejar aparte Puedes jugar contra el strike Puedes hacer cualquier cosa Pero en cambio Si tú lo ves por GoTV Estás... Estás viendo el juego todo el rato Y no puedes hacer otra cosa La gente me dice Black Pero hay más probabilidades Que te toquen GoTV Que te toquen Twitch Exactamente la misma También mucha gente me dice Black ¿Cuántos paquetes te pueden tocar A lo largo de un día? ¿Te puede tocar solo uno o más? ¿Te pueden tocar, chavales, ilimitados? Y evidentemente Tener en cuenta Que esto es muy complicado Porque la gente dice Joder, Black He visto todos los partidos Durante estos dos días Y no me ha tocado nada Tener en cuenta Que son 700.000 personas Lo que ven los partidos A lo mejor dropearán Supongamos Una 50.000 Bueno, vamos a ser Bruto 100.000 cajas Entre 700.000 personas Ese porcentaje es bajo, ¿vale? Pero siendo muy bruto He dicho 100.000 cajas Yo creo que son muchas menos Pero ya me vais entendiendo Evidentemente Las probabilidades Que os toquen una caja Ahora son mayores, ¿no? Porque hay muchos partidos Son ocho partidos En cuartos de final Será un beso 3 Que también son bastantes partidos Pero dependiendo De los largos y cortos que sean De hecho En cuartos de final También son muchos partidos Como mimos son ocho Ahora que lo pienso En semifinal Ya evidentemente son menos Y en la final Pues son menos Evidentemente Como digo Tanto grupos como cuartos Hay más probabilidades Y semifinal y final Menos probabilidades Así que nada, chavales Que más cositas comentaros Deciros que Por favor Esto la ha pisado Un elefante Pero vamos ¿En qué estado está esto? Fieldtested ¿Pero cómo va a estar esto En fieldtested? Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso En fin Me quedan 12 cajas Deciros que Seguramente Bueno, ahora este vídeo Lo estoy subiendo A las 3 de la tarde Pero ahora mismo Seguramente Estaré En Twitch Comentando Los partidos Mientras juego Ayer es lo que dice Vale, yo me pongo a jugar Y mientras tengo El streaming de fondo También aconsejo A quien apostar Por si queréis apostar O que es lo que yo pienso Pasaros por mi Streaming de Twitch Que está en la descripción Vale Lo dicho Hoy empezaré A lo mejor A las 4 A las 5 No sé más o menos Cuando empezaré A jugar Pero Deciros eso Que si queréis Pasaros por el streaming Para ver más jugar Y mientras Comentaré en maillot juntos Ahí estaré Igualmente Hoy voy a subir Un segundo vídeo Al canal Vale Así que nada Vale Deciros que De este opening Hemos perdido dinero Evidentemente Porque si Nos hubiera tocado La Galil AR De Cerberuf Factory New Hubiéramos Ahí sí que hubiéramos ganado Pero en este caso A ver Este opening Me ha costado Pues eso Unos 90 euros Aproximadamente Pero Mejor este opening Que el que hice ayer En el streaming Que hice De 200 euros De cobblestone Vendí las armas Y fueron 5 euros Al menos Solo con la que me ha tocado aquí Eran 13 euros Otra cosa que me dice Mucho la gente Blanc ¿Recomiendas abrir los paquetes O recomiendas venderlos? Pues chavales Yo creo que todos los vídeos Que hago Deben servir de algo ¿No? Daros un ejemplo Y el ejemplo es venderlos No seáis gilipollas O sea A muy poca gente Le va a salir algo Que sea realmente rentable ¿No? Venderlos Evidentemente Sé que los paquetes Que más valen Son los de Coverstone Los de Overpass Y los de Nukes Son paquetes Son paquetes Que valen dinero En el caso de Cache En el caso de Dash En el caso de Mirage Son paquetes Que no valen mucho dinero Y hay gente Y hay gente Y hay gente que por la curiosidad Los abre Oye Depende de tu inventario Si quieres probar suerte Adelante Ábrelos Ya me veis a mí Que yo lo abro Por el que pasará Pero Si preferís hacerlo Yo que sé Si no tenéis inventario Y podéis comprar algo Con lo que vendáis Que os guste más Creo que os pueda tocar aquí Yo lo haría Evidentemente También entiendo Que a lo mejor En vuestra primera mayo Os hace ilusión Abrir el paquete Y Se entiende Todo se entiende Así que chavales Aquí acaba el vídeo La verdad es que Bastante mejor De lo que esperaba Ya sabéis Reventar el vídeo A like Si queréis ese Opening the cover Vamos a ver Si me ha tocado Alguna Factory New Porque si no me ha tocado Ninguna Factory New Las voy a vender A lo mejor me quedo esta Que es Minimalware Me voy a quedar esta también Y Bueno me ha tocado Una Factory New Que es esta aquí La NetRef Que supongo que me la quedaré Y Poco más No os voy a engañar El resto Nada Me ha sabido muy mal Que me haya tocado La Galil en Minimalware Y que cosas me han tocado Aparte que he abierto yo Me ha tocado Esta Souvenir Como sabéis Tengo yo La única Factory New De Misswell Del anterior Major En este caso A mi me ha tocado La Minimalware Vale Me ha tocado La P250 Factory New Me ha tocado La Mac10 en Factory New También me ha tocado Esta Royal Blue Minimalware Y poco más Seguramente haga Como un repaso De todo lo que me toca Al final del evento Lo he dicho Voy a abrir muchos paquetes No sé Quiero hacerlo Puedo No sé Tengo como una sensación De que Esta puede ser mi Major Y aquí tengo los Coveston Que es para Bueno para el próximo directo Así que os lo voy a dejar aquí Así que chavales Mil gracias por ver el vídeo Mil gracias por el apoyo Y nos vemos esta tarde Con más Y si os pase por el directo También Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.